Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Quiero sean todos y todas, ojalá, en el día de ayer fue el día de inauguración, importante inauguración. Entregó el presidente el tercer elevado de ahí de Boca Chica, La Caleta, en este caso, municipio de La Caleta. Ya es el tercero que entrega el presidente, porque los tres elevados que se han hecho ahí, en esa misma vía, hacia la región este del país, se han entregado precisamente en estos cinco años de gobierno. El último, repito, se entregó ayer, y se trata de uno de, quizás el último en esa zona, puesto que de verdad se notaba que faltaba este elevado. Después que uno cruzaba tan rápido por los otros, desde luego el amontonamiento del tránsito de la gente, de los motores ahí en La Caleta, era algo realmente insufrible, insufrible. Esta vez, bueno, pues nos quitamos ya de ese problema. Nos hemos quitado de un gravísimo problema, además por la cantidad de accidentes, la cantidad de accidentes que cada año ocurría en ese cruce de ahí, de La Caleta, que es un cruce bastante socorrido, bastante transitado, mucha gente, muchas guaguas, muchos motores, motoconchos, y no motoconchos. Es decir, he resuelto un grave problema ahí en La Caleta. Compartamos este breve video que subió ayer a sus redes sociales, la dirección de comunicación de la presidencia, sobre la inauguración de ese tercer elevado ahí en La Caleta, de Boca Chica adelante. Bueno, ahora sí nos estamos cómodos, ahora nosotros vamos por arriba, y no tenemos que estar parándonos por abajo. Yo tengo 30 años manejando esta ruta. Yo no me vine al chofer, era el cobrador de la vez. ¿El cobrador? Vamos, 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 vamos. Cuando entra a Boca Chica ya uno tenía que, el chofer ya venía disminuyendo la velocidad ya, porque ya sabíamos lo que veníamos entrando. Era un tapón largo, más de media hora y una hora, de Boca Chica aquí a La Caleta. Antes uno tenía que estar parándose en los semáforos, a esperar, y entonces siempre discutían con uno que el tiempo que nosotros durábamos ahí parado. Antes también se tomaba mucho tiempo de llegar a su trabajo, de donde íbamos, de uso de vigencia. Ahora lo hacen más rápido. Ahí fuimos accidentes ahora, como habían antes, porque en la entrada del megapuerto, usted sabe que salían muchos vehículos de ahí, de los que exportaban hacia allá, y entraban y salían. Es decir que ahora manejamos con, es decir, nos tenemos más confianza, más seguridad, el transporte. Danilo, que hizo un buen trabajo en los elevados. Claro que sí, la seguridad, el aporte a la seguridad, porque, claro, como ellos recuerdan, ahí está también próxima la entrada al megapuerto, que ya de por sí es un desafío, la cantidad de camiones, de furgones, de todo tipo, que entran y salen de ahí, de ese megapuerto. Ahí hay un tránsito tremendo, realmente, el paso que se inaugura y organiza todo esto. Los camiones, los motores. Para los motores se inauguró también un elevado. Es decir, los motores podrán cruzar la avenida subiendo por un elevado, que fue habilitado precisamente para eso, para los motores. Y, desde luego, pueden subir y cruzar las personas también. Pero es una rampa, una rampa, no es una escalera. Es una rampa que permite que un motor pueda cruzar. Y concebido, además, para eso, para el tránsito de motores. A cada rato había un muerto ahí. Aquí, a cada rato había un choque. Un choque con un motor que se lleva una persona, que se lo lleva un vehículo, etcétera. Queda organizado el tránsito y queda organizado el paso ahí desde hacia el megapuerto, pero también desde y hacia la caleta en todos los sentidos. Porque, como decía este chofer, de boca chica a la caleta, fácilmente usted podría tomarse 20 minutos a media hora. Ya usted sabe, un pedacito de carretera. Un pedacito de carretera. Le tomaba hasta 20 minutos y media hora el tapón que se hacía ahí. No era cualquier cosa. El tráfago y el desorden que había ahí. Usted puede ver en esa vista que tiene ahora ahí en pantalla la impresionante estructura de este elevado, que resuelve ese gravísimo problema que había ahí con el transporte, con el tránsito sobre todo, el más apropiado. El tránsito ahí en la caleta en boca chica. Prácticamente se completa ahí ese conjunto de elevados que había que hacer ahí, que estaban o estábamos obligados a hacer, porque el tránsito de boca chica realmente ha sido un tránsito caótico, caótico por décadas, por todo el tiempo. Resuelto ese problema, inaugurando también ayer estaba el presidente un proyecto Punta Arena, ahí en Sabanabue, en Baní. Ese es un proyecto turístico. Proyecto turístico. Estamos hablando de que es una inversión de 195 millones de dólares que se ha invertido, 7.000 nuevas plazas, ahí están. Punta Cana es también de los que están promoviendo este polo turístico de ahí, de Baní, Sabanabue, Baní. Es una inversión impresionante. Desde luego es uno de los primeros emprendimientos que se inauguran en este polo turístico que está en crecimiento. Está en franco crecimiento ahí, en esta región de Baní. Baní, un nuevo polo turístico que está en franco desarrollo, en franca expansión. Desde luego, todo esto tiene que ver con la apuesta, la apuesta por el turismo que ha hecho el gobierno de la República Dominicana. Me gustaría que compartiéramos, si es el término apropiado, ese momento en que el presidente estuvo ayer dando el palazo a la construcción de Punta Arena, ahí en Sabanabue, en Baní. Si tenemos, vamos a compartir el video. Adelante, sí. Adelante, señor. Hace cuatro años, el grupo conformado por esta familia, el Grupo Putacán, asumieron el reto de iniciar un nuevo destino turístico en este paradisíaco lugar en Sabanabue, Baní. El reto era, y sigue siendo grande, pero nuestro compromiso es mayor. Lo hemos hecho convencidos de que Punta Arena será el detonante turístico de esta zona. El presidente dijo que iba a convertir al turismo en la locomotora de la economía dominicana. Es tanto así que hoy la República Dominicana es el país que más inversiones está recibiendo para proyectos turísticos en todo el cariño. Este es un club turístico. Recuerdo que el presidente de la República ha asumido el reto. Lo que ha asumido es de que a nuestro país lo visiten 10 millones de turistas. 10 millones de turistas y desde luego usted no puede meter 10 millones de turistas en Punta Cana nada más o en uno o dos polos turísticos. Como inversión, como inversión que lo es, como gran negocio que lo es el turismo, tenemos que desparramarlo. Desparramarlo para que a todas las regiones del país les toque lo que les debe tocar porque cada una tiene cosas que ofrecer al visitante extranjero. Todas nuestras regiones, todo nuestro territorio tiene algo que ofrecer al visitante extranjero, al turista. Es bueno que los recordemos. Y por lo tanto, conviene al país el que desarrollemos cada punto con lo que tiene que ser. Ese lugar que es la zona de Baní, que tiene playas muy buenas, playas agradabilísimas, apropiadas para el desarrollo turístico, no solamente cuenta con eso, sino también con a pocos kilómetros de ahí están las dunas de las calderas, las dunas de Baní, como les llaman allá camino a Salinas. Están las dunas que son un destino para que también todo el mundo pueda ir a visitarla y conocer aquello que es realmente único probablemente. O sin él probablemente. Es algo único en la región del Caribe. Estas dunas de las salinas de allá, de calderas en Baní, o sea que ese sería también un lugar a donde pueden ir de visita. Alguien ha intentado explotar las dunas de Baní sacando la arena. En algún momento, algún tunante, algún vividor de esto, se le ocurrió que lo mejor que había que hacer con las dunas era coger toda esa arena y dedicarla a la construcción. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que es capaz de cualquier cosa. Ese es un destino para la ciencia y es un destino para también los visitantes extranjeros y para nosotros mismos en procura de turismo interno. Esa es la realidad. De ahí que la importancia de desarrollar estos puntos siempre y cuando, desde luego, llevemos a cabo un desarrollo saludable, respetuoso del medio ambiente y que además permita la integración de las comunidades. Porque hasta ahora los puntos de turismo han funcionado como enclaves, prácticamente separados de la población. Prácticamente separados. Asimismo, creemos que debe haber una integración mayor entre los puntos en que está el turismo desarrollándose y las comunidades para que ellas puedan ser también beneficiarios, directas incluso, directas, no indirectas, del desarrollo del turismo. 10 millones de turistas es la meta que nos hemos propuesto para 2022 y si vamos al ritmo a que vamos, pues probablemente estaremos llegando a los 10 millones de turistas para ese tiempo o probablemente para un poco antes. Ojalá, porque el turismo representa exportaciones dentro del país. Exportaciones. Es en dólares que funciona el turismo. Todo lo que usted vende al turismo es como si lo estuviera exportando. Esa es la realidad y la gran importancia que tiene el turismo aquí y en todas partes. Pero además el turismo es creación de puestos de trabajo, el turismo es todo eso, divisas para el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y la vinculación del turismo con la agropecuaria y con todas las otras iniciativas de la economía, ya lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones. El turismo es en cierto modo la locomotora y debe serlo y puede serlo la locomotora del desarrollo económico de cualquier país. Es la mejor mina que puede haber, la mejor mina que puede haber, si se la trata desde luego con el debido respeto y con los debidos procedimientos y apego a la ciencia. Hasta hace poco, hasta hace poco aquí nadie hablaba de Domingo Sabio, de la Ciénaga, de los guandules. Hasta hace poco nadie hablaba de eso. Ha sido precisamente el proyecto de urbanización o de readecuación de Domingo Sabio lo que ha hecho que ahora todo el mundo o por lo menos mucha gente esté hablando de Domingo Sabio, para que entendamos. Estaba, he estado oyendo los comentarios de muchísimos medios de comunicación y en la prensa sobre Domingo Sabio. Desde luego, hay que entender lo mismo que pasa hoy con Domingo Sabio ocurría antes con la vieja barquita. La gente se recordaba de la vieja barquita solamente cuando había ciclón, cuando había temporales de lluvia y entonces usted veía en la primera página de los medios las casitas hasta el techo de agua. Entonces, todo el mundo se recordaba de la barquita, de la vieja barquita y la ponían, desde luego, siempre en primera plana. Las casitas hasta el techo de agua. Pero después bajaban las aguas y nadie se recordaba ya de aquello. Hasta el próximo temporal, hasta el próximo ciclón, hasta la próxima tormenta. Ahora todo el mundo, o por lo menos hay un grupo de opinadores que están diciendo al gobierno qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo es que se resuelve? Nadie sabía antes, ni ningún gobierno se importó por aquello. A ninguno le importó aquello. Pero ahora todo el mundo sí está dando opinión y diciendo qué es lo que hay que hacer ahí. Y hasta criticando, y bueno, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y vaya usted a ver, vaya usted a ver. Todo, desde luego, hasta que llega el presidente y se interesa por estos problemas que hay que ir resolviendo y, desde luego, se dedica a resolverlos. No es que se interesa, no es que se preocupa, no es que se ocupa en resolver esos problemas. Ese es un problema de décadas. No lo olvidemos. Lo que está ocurriendo con las orillas de no solo el Osama en la capital, sino en todas partes del país donde quiera que haya un río, es una cuestión de décadas. El daño que se ha hecho ahí es un daño de décadas. Muchas décadas. Desde los años 60. Cuente para acá y se va a dar cuenta que hay por lo menos cinco décadas. Cinco décadas, 50, 60 años de desastre. 50, 60 años de permitir los gobiernos que se instalara ahí cualquier cantidad de gente sin servicios de electricidad, sin servicios de agua potable, sin servicios de alcantarillado, sin nada. Sin nada. Y, desde luego, desde luego, utilizando el Osama y el Isabela como los ríos donde se depositaba la basura o donde se deposita. Porque toda la basura de todos esos sectores va a dar ahí, a los ríos. De esos y de los sectores que están más hacia arriba también. De los que están más hacia arriba. Hasta que, desde luego, llega el presidente y dice, bueno, pero esto, aunque nos vaya a tomar 50 años, alguien tiene que comenzarlo. Aunque nos vaya a tomar 50 años, cinco décadas más, desarrabalizar toda esta orilla, estos ríos, alguien tiene que comenzar. Y, efectivamente, efectivamente, el presidente comenzó. De ahí se sacó a casi 2.000 familias, más de 2.000 personas que residían en la vieja barquita. Hoy, la nueva barquita está construida a buena distancia de ahí. Tiene plantas de tratamiento para las aguas residuales, las aguas de servicio, como le llaman, aguas negras, le llaman otros. Tiene sus plantas que permiten que las aguas todas vayan a dar ahí y lleguen luego al río, pero ya debidamente tratadas. Actualmente, están en proceso de construcción alrededor de otras 10 o más de 10 plantas. 15 plantas, no sé cuántas, entre las grandes, que son 8 o 10, enormes, y algunas que son pequeñas. Ustedes pueden verlas ahí. Están en ese proceso. Están en ese proceso. La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo es quien tiene, es la institución encargada de desarrollar ese proyecto que va a beneficiar a 450.000 personas, casi medio millón de personas que viven en todas esas zonas y cuyas aguas tratadas, señores, o cuyas aguas serán tratadas ahí en esas enormes, enormes plantas de tratamiento antes de que lleguen al río. Van a ser descontaminadas ahí en esos enormes contenedores, reservorios que ustedes ven ahí, superiores, desde luego, a las plantas de tratamiento de la barquita, que son plantas más modestas, puesto que es una población, hablamos de 2.000 personas en la nueva barquita. Aquí estamos hablando de medio millón de gente, 10.000, más de 10.000 familias, 10.000, más de 10.000 familias, claro que sí. Estamos hablando, por lo tanto, de una población impresionante que no la tiene cualquier provincia de la República Dominicana. cualquier provincia de la República Dominicana no tiene medio millón de personas, para que entendamos. Pues todo eso va a ser reciclado, va a ser tratado ahí antes de que llegue al río Osama, pero antes a nadie le importó eso, antes a nadie le importó, ahora sí, para opinar, porque estamos en un país de opinar, de opinadores, de gente que opina de todo, eso sí, y desde luego para criticar, para criticar en el sentido negativo, sin embargo, sin embargo, la realidad es que se está llevando a cabo un proceso de saneamiento de este, o de estos ríos, estamos hablando de los Osama y de Isabela y de todos sus afluentes, porque son no sé cuántos arroyos, arroyitos y arroyuelos que van a dar ahí, decenas, señores, decenas de arroyos, de arroyitos, de arroyuelos, fundamentalmente, porque son pequeños cursos de agua, prístinos antes, limpios antes, los que los conocieron lo saben y los que pudimos verlo cuando ya todavía ya estaban impactados por la presencia de la gente allá en los años 80 y en los años 70 del siglo XX, ya estaban impactados, se les veía el impacto, comenzaba a sentirse, pero todavía eran cursos de agua que aunque sea a la vista eran agradabilísimos, pero todos se fueron poblando, todos se fueron llenando de gente ante la mirada indiferente de todo el que pasó por el gobierno, señores, ante la mirada indiferente de todo el que pasó por ahí. Y bueno, el resultado lo conocemos, no hay uno solo de esas norias, de esas cañadas, de esos riachuelos, no hay uno que no esté convertido en un muladar, no hay uno que no esté convertido en una letrina, no hay uno que no esté convertido en un basurero, no lo hay, no queda uno que no esté convertido en un basurero. Ese es un problema grave que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver. Hemos comenzado, hemos comenzado con la nueva barquita y ahora seguiremos con Domingo Sabio. ¿Qué es lo que va después? Bueno, lo que va después es eso mismo, es continuar, continuar desarrabalizando todo esto, juzgándole a esta gente, a los que están pegados del río, un espacio a donde ellos puedan irse a vivir, a donde ellos puedan irse a realizar su vida, ya sea que se les indemnice, se les dé una cantidad X de dinero porque, óigame, nadie está obligado, ningún gobierno, ni hay quien pueda, no hay presupuesto que pueda darle a cada una de esas personas que fue de manera irresponsable a meterse ahí en el río, no hay presupuesto para construirle una casa, ni hay tierra tampoco para hacerlo, ni la hay, eso es, ni hay por qué un gobierno tenga que sacrificar a toda la población porque toda la población es la que contribuye al presupuesto, sacrificar a toda la población, a todo el país para proveerle de una vivienda a gente que lo que anda es trasumando, a trasumantes que fueron a meterse ahí prácticamente en el agua, construir prácticamente en el agua, eso no puede ser, eso es ilegal, absolutamente ilegal y nadie debió permitirlo, no debió ningún gobierno permitir nada semejante, indudablemente, pero se permitió y aquellos polvos trajeron estos lodos, esa es la realidad, de todas maneras, este es el cuento aquel, el cuento medieval, un cuento de la edad media, el cuento de los críticos, de los criticones, el cuento del señor que tenía, que iba con su hijo en un burro, iba para el pueblo y entonces bueno, los dos iban caminando con su burro y pasan unos criticones y dicen no pero estos dos si son si son brutos en vez de subirse uno en el burro y el otro va a pie desde luego primero el señor sube al niño en el burro y después más adelante otro grupo de criticones dicen pero ese niño si es indolente el que debía subirse en el burro no es él sino el señor que es mayor que es más viejo y desde luego oyendo aquello pues el señor apegó al niño y se subió él y más para adelante encontraron a otro grupo de criticones que también criticaban que el señor fuera él en el burro y así usted va a encontrar a un criticón donde quiera no importa suba el niño o baje el niño suba el señor baje el señor y vayan los dos a pie y vaya el burro sin carga como quiera hay crítica así esa es la representación de ese que es un cuento de la edad media para que lo sepamos un cuento que tiene ya casi 700 años cualquiera cree que es un cuento nuevo no es un cuento viejísimo cuento viejísimo que los recopila los recoge don Juan Manuel el infante don Juan Manuel en un libro un libro de la edad media de España en 1335 un cuento que retrata de cuerpo entero a todos los criticones a todos los que solamente se detienen a eso a criticar lo bueno y a criticar lo malo no sé cómo no han dicho que el elevado ese de la caleta que el presidente entregó ayer debieron construirlo por otro lado a lo mejor sí porque es así la gente que más sabe y desde luego los que están en la oposición aquello es una maravilla porque no hay cosa más fácil que la oposición no hay cosa más fácil que usted hacer oposición claro que es fácil porque usted no tiene ninguna responsabilidad ¿qué responsabilidad tiene usted? si usted no tiene gobierno si usted no tiene administración de presupuesto si usted no tiene limitación la lengua la lengua no tiene límite la lengua no tiene límite y eso es lo que más tiene la oposición lengua y gente lenguaraz para estar criticándolo todo absolutamente todo no se le salva nada no deja títere con cabeza como dice la gente no nada se salva ese es el ejercicio más fácil que hay más fácil que hay desde luego cuando usted lo realiza así de manera olímpica de manera olímpica y con toda la irresponsabilidad del mundo para que sepamos de qué se trata bienvenido doctor Sánchez Cárdenas ayer estaba el reunido aquí de nuevo el equipo del diálogo entre Venezuela entre el gobierno venezolano y la oposición el presidente estuvo ahí con el equipo con la reunión y finalmente vimos que como había como temían muchos sectores y como deseaban y deseaban otros deseaban otros no se llegó prácticamente a ninguna no por Venezuela sino por razones internas no claro exactamente por imputar al gobierno nacional de alguna manera fallos en la conducción del diálogo de todas manera este acto fallido de continuación del diálogo entre las dos la oposición y el gobierno venezolano con la mediación del gobierno dominicano logró el consenso en la mayoría de las temáticas planteadas en la mesa de negociación es evidente de que la fecha en que se ha planteado la realización de las elecciones en Venezuela ha sido uno de los motivos principales para que este fenómeno este acuerdo no se lograra firmar en el día de ayer si tenían todos esos consensos establecidos incluso se dice de que había discusiones que se había avanzado con el expresidente Zapatero vinculada al tema de los presos políticos en Venezuela como se le ha llamado y que aún en este campo también había avances significativos en las discusiones entre las dos partes de manera que estábamos prácticamente abocados a la finalización de esa negociación y pasar a la otra fase que es de la implementación de los acuerdos que se habían logrado entre las partes el gobierno dominicano ha hecho todo lo posible y ha estado reiteradamente llamando a que la única posibilidad que tiene el gobierno de Venezuela la sociedad venezolana para avanzar y salir de este bache en que está metida durante tanto tiempo que es mediante el diálogo muchos sectores internacionales han estado abogando por medidas de fuerza en contra del gobierno venezolano y a favor de la oposición el gobierno dominicano y en eso estamos todos de acuerdo sobre todo los dominicanos que conocen este tipo de diálogos como se han articulado históricamente y que resultados ha tenido para las naciones sobre las cuales se ha discutido muchas veces perdiendo su propia autonomía los países sabemos la importancia que tiene conducir estos diálogos ayudar a que los países hoy día puedan lograr estos consensos porque incluso la gobernabilidad de los países hoy día necesita permanentemente el encuentro entre los diferentes sectores en busca de ciertos consensos ciertos acuerdos que permitan viabilizar y continuar el funcionamiento sea de la economía sea de la política sea de asuntos de tipo social o internacional Venezuela está obligada a continuar este diálogo y a dar por terminada esta fase aguda de conflictividad y de trastornos de la gobernabilidad en ese país el gobierno mientras tanto se ha ratificado profesor como el receptáculo y permanentemente abierto a sostener y mantener este diálogo hasta tanto se logren los consensos necesarios creo que el país va por buen camino en términos de estimular el encuentro entre las dos partes con fines de producir unos resultados que sean favorables a el pueblo venezolano que como vemos incluso aquí en las calles dominicanas muchos venezolanos están emigrando producto de esta conflictividad permanente así es que hay que alentar la continuación del diálogo y felicitar al gobierno dominicano en esta conducción que ha hecho de este proceso de encuentro entre la oposición venezolana y el gobierno legítimo de Venezuela hay unas palabras del presidente tengo entendido al finalizar la ronda de ayer que me gustaría que las compartamos si las tenemos ahí a mano señor director mire a ver si están por ahí porque si si las tenemos podríamos compartir el presidente explica muy bien que a que a que a que punto llegaron las conversaciones etcétera etcétera y me gustaría que las compartamos las palabras del presidente las tenemos me avisan por favor para que las compartamos adelante adelante vamos a ver el presidente bueno formalmente buenas tardes para todos y todas nos sentimos en el deber y la obligación de dar una explicación en nombre de Nicaragua San Vicente y las Granadinas Bolivia del presidente del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero de Miguel de Chile que hemos estado acompañando en este diálogo a la oposición y el gobierno de Venezuela debemos decir que el día 31 las partes fueron a Caracas con la intención de producir un acercamiento en los puntos que estaban pendientes básicamente la fijación del día de las elecciones y otro punto que aparecieron en el escenario en Caracas que fue mediado por el presidente Rodríguez Zapatero tenía que ver uno con la habilitación de los partidos políticos que estaban participando en el diálogo y otro con la libertad de personas detenidas verbalmente para el gobierno se llevó a un acuerdo bajo la mediación de Rodríguez Zapatero en esos dos puntos y la fecha de las elecciones que se discutía por parte de la oposición si las elecciones fueran el 10 de junio y el gobierno planteaba que las elecciones fueran el 8 de marzo buscamos un punto medio el gobierno fue subiendo y la oposición bajando y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril para el gobierno de Venezuela la visita aquí la reunión de ayer era con el propósito de firmar un acuerdo definitivo y vinieron a firmar ese acuerdo la oposición no entendió que estaba obligada a firmar ese acuerdo en el día de ayer y pidió tiempo para ver el documento que se había trabajado con las partes y que era en gran medida estaba contenido en el acta de avances de los acuerdos que de la que quedé apoderado cuando se fueron el día 31 la oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo no pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que se realizaban en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo pero en consulta con el gobierno de Venezuela el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer el documento que se había trabajado por las partes nosotros se lo enviaremos de todas maneras el documento que nos ha entregado la oposición pero no con la esperanza de que lo van a responder de tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren que dejen abierta una ventana para seguir trabajando nosotros desde la república dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones que el resto es aventura no sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento y aún así si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros porque no somos magos al final tendrán que volverse a sentar en la mesa a dialogar porque no hay otro camino para el entendimiento de los pueblos que no sea a través del diálogo ningún conflicto en el mundo se ha resuelto sin sentarse a negociar terminan siempre en una negociación la república dominicana quiso adelantarse y los países que nos acompañan también a que Venezuela pudiesen causar su diferencia por el camino democrático estableciendo condiciones que estaban en ese acuerdo que le permitiera convivir no se pudo lograr ese acuerdo pero la república dominicana sigue abierta para el momento en que las partes se quieran encontrar de nuevo este es un espacio que se puede utilizar para que las partes se puedan sentar y comenzar a hablar lamentablemente esta vez no pudimos llegar a un acuerdo pero tenemos la esperanza de que las partes puedan reencontrarse en Caracas y que puedan producir de nuevo acercamiento que permitan sentarse y sacar un documento definitivo para encauzar la situación de Venezuela así que lamentamos que ese acuerdo no se haya podido dar y nos reiteramos a que en cualquier momento que se quieran volver a sentar a la mesa puedan tocar las puertas de la república dominicana que estaremos prestos para servirle al hermano pueblo de Venezuela así que muchas gracias a todos y gracias por la paciencia que han tenido esperando estas decisiones pasan buenas tardes tal vez ellos vayan a hablar y se lo den a conocer sus documentos nos pidieron que no no entendían que se hiciera público por tanto nosotros seguimos respetando esa decisión ahora el documento que discutimos las partes era de seis puntos garantías electorales el tema de las sanciones a Venezuela el respeto respeto y desarrollo institucional ¿cuáles eran los otros tres? ah temas sociales comisión de la verdad y la comisión de verificación del acuerdo y en la parte electoral estaban todas las garantías para el desarrollo de un proceso electoral independiente que garantizara que las partes pudieran competir en igualdad de condiciones eso sigue ahí y probablemente hagan uso de ello ojalá que se pueda hacer uso de esos acuerdos que ya se convinieron perdón perdón no soy yo por ejemplo aquí hay gente que ha venido de otros países el deber cumplido nosotros entendemos que como latinoamericanistas que somos tenemos un deber con Venezuela de tratar de ayudar a que pudiesen buscar una salida pacífica que garantizara la reconciliación de los venezolanos en un clima de paz y hemos cumplido con nuestro deber no tenemos nada de que arrepentirnos no sé esa era la que estaba en el acuerdo que firmamos ya si no hay acuerdo yo no sé que ya establecerán la la que nosotros acordamos con el gobierno que quería que las elecciones fueran el 8 de marzo luego lo asumieron al 18 luego lo asumieron al al 15 y finalmente por la mediación del presidente Zapatero y la mía personal llegamos al 22 ¿y qué proceso la posición? ¿qué es el número que debería realizar? el acuerdo el documento completo pero ellos hablarán así que muchas gracias la elección ahora bien ahí está el presidente explicando todo el proceso que se llevó a cabo entre las negociaciones entre la oposición venezolana seriamente dividida exactamente y el gobierno del presidente que es una fíjate en la descripción que da el presidente las veces que se cambió la fecha de las elecciones es decir que desde marzo hasta abril se movieron en varias fechas en abril en una discusión permanente fueron subiendo subiendo la fecha hasta que al final termine el diálogo roto parece ser por eso decía al principio que este es justamente uno de los inconvenientes principales del diálogo la oposición que sabemos que tiene un proceso interno muy difícil con una crisis de liderazgo también no le conviene unas elecciones en estos momentos y el gobierno que mantiene una consolidación desde hace muchos años pues le conviene las elecciones ahora para que los resultados y la legitimación se puedan seguir dando en Venezuela de modo pues que de alguna manera hay que conciliar estos dos elementos porque si la oposición está maltrecha ¿verdad? y el gobierno está en mejor posición pero no está bien tampoco porque es claro de que tiene una situación económica en la sociedad y un desasosiego un tema de gobernabilidad bastante complejo entonces ambos sectores necesitan buscar una fecha intermedia en la cual se pueda realizar el proceso democrático y que dé por fin término a esta situación de conflictividad permanente que hay un elemento digamos que hay que mencionar algunos países están asusando precisamente el fracaso del diálogo claro que sí ¿verdad? y parece ser que la solución a la colombiana como se dio precisamente cuando Colombia se vio en medio de un conflicto donde se mató a un candidato presidencial donde venían conflictos de la tierra ancestrales condujo al establecimiento de dos frentes guerrilleros y que solo se ha podido resolver medio siglo después mediante el diálogo por lo menos con una facción que fue la FARC que se ha integrado al proceso político y del que hay denuncias ya de que se están matando a los miembros y militantes de la FARC pero sigue el ejército de liberación todavía activo y hoy la prensa recoge precisamente de acciones militares que se están dando en Colombia ese viejo proceso colombiano precisamente es el que hay que evitar para Venezuela el diálogo puede conducir como condujo con la FARC a un entendimiento político que evite el enfrentamiento y la final rotura de la unidad venezolana no hay más y el presidente lo ha ratificado con mucha propiedad aquellos que quieren buscar una solución militar y de fuerza para Venezuela están jugando con candela y sobre todo están jugando con la sangre y la tranquilidad de los venezolanos no hay solución al margen del diálogo saludable para ambas partes que no sea un conflicto destructivo para la sociedad venezolana hay que insistir en el diálogo es lo que busca alguna gente busca un conflicto destructivo hay una presión fuerte de los Estados Unidos hoy mismo están las informaciones ahí del presidente de los Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela y desde luego Estados Unidos cuenta con Argentina cuenta con México que se retiró de ahí porque pobre México como decía que tiene una guerra civil interna y Carvajal creo que era que decía pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos tan lejos de Dios y tan cerca entonces la presión tan fuerte política económica y como quiera de los Estados Unidos México Argentina Chile ahora que se suma es una presión fuerte sobre la oposición venezolana y sobre el propio gobierno venezolano es una intervención extranjera descarada además descarada brutal una intervención en los asuntos internos de un país descarada la mejor intervención que usted puede hacer en los asuntos de un país cualquiera que sea es esta que ha hecho esta comisión de gobierno que encabezó la República Dominicana el presidente Danilo Medina responsablemente que le ha dicho ahí a esa periodista que lo interpeló sobre qué beneficios saca la República Dominicana claro sacamos el beneficio del deber cumplido porque aquí estamos que lo criticamos todo todo que todos los conflictos dice el presidente ahí terminan en una negociación no hay ningún conflicto que no termine en una negociación todo termina en una negociación y si nos vamos a sentar a negociar ¿por qué mejor no lo hacemos antes? esa es la lógica del presidente de la República si después de matarnos nos vamos a sentar a negociar no vamos a sentarnos a negociar antes de matarnos todo y antes de provocar un desastre mayor vamos a sentarnos a negociar y vamos a buscarle la solución negociada porque finalmente la solución va a ser negociada en Colombia los grupos guerrilleros y el gobierno estuvieron como usted bien lo ha dicho 50 años 60 años matándose matándose el uno con el otro y finalmente ¿en qué terminaron? o sentándose el gobierno y la FARC sentándose ahí a negociar lo hicieron en Cuba se reunieron sobre todo en Cuba la mayoría de las reuniones fueron en Cuba y después terminaron reuniéndose en Colombia y después terminaron yendo a un referendo también y eso fue hoy ¿por qué mejor no hacerlo antes? ¿por qué no hacerlo antes? mejor antes de de que la sangre llegue al río como dice la gente no es que hay gente que necesita que la sangre llegue al río y desde luego gente que busca que la solución sea la suya porque Almagro quiere su solución su solución es sacar a Maduro terminar con ese proceso político revolucionario que está en marcha en Venezuela hay muchas soluciones que se pueden aplicar pero el diálogo es el único camino que tenemos en la el desarrollo de la política moderna se están dando cosas que a veces parecen la verdad que ridículas o están saliendo del cauce que debieran marchar para convertirse en digamos un objeto de la manipulación política yo leí ayer a propósito profesor parte del diálogo del interrogatorio que le hizo el juez Moro a Lula da Silva en Brasil sobre el famoso apartamento que se le atribuye a Lula y en ese diálogo Lula va negando una por una las observaciones que el juez está buscando alegar confirmar al fin Lula incluso llega a decir pero yo no tengo título de eso yo no no estaba usted tiene una prueba contraria a lo que le estoy diciendo porque de múltiples formas en el interrogatorio está conduciendo a ratificar el tema del apartamento y lo hizo es que no tenemos está en nombre de mi mujer o mío no está en fin aquí hay una nueva forma también de deriva de la justicia a la politización de la justicia y en vez de este diálogo caminar por un cauce político de verdad o al revés la judicialización de la política la judicialización de la política efectivamente en vez de ayudar a que estas negociaciones tengan un final feliz para los venezolanos en otros países por igual se sigue insistiendo en esa judicialización de la política y no del diálogo y la negociación a cosas que son de tipo de tipo política el golpe blanco el golpe de estado blando entonces se anda buscando una forma de con cualquier subterfugio trastornar los procesos democráticos eso es lo que piensa que sacar a Dilma Rousseff fue un golpe precisamente de judicialización pendejo en buena medida para producir el desequilibrio que se está produciendo en la sociedad brasileña en estos momentos trastornando su vida política y además entronizando mediante esta judicialización a los reos convertidos en reyes oh si verdad y la presidenta y porque lo mismo no se ha hecho con Michel Temer por ejemplo ni con Macri que es un corrupto consumado bueno consumado por ejemplo no es lo mismo hay que prestar atención a este proceso de judicialización de la política y esta lucha permanente de buscar por algún camino verdad algún atajo de que estas negociaciones no se cumplan el diálogo político sino si es posible derivar en sometimientos judiciales para procesos políticos pues lograrlo y hay bastante claridad en este sentido que debemos prestar atención para entender estos procesos y la complejidad que van teniendo mire hay muchos temas aquí tenemos nuestra agenda municipal no sabemos si estamos ya preparados para nuestra agenda municipal me dan me avisan por favor pero ayer y ayer y todos estos días pues se se ha estado hablando de la ley de partidos en la república dominicana y desde luego la oposición dice que es el PLD el que tiene la culpa de que la ley de partidos no se haya aprobado la ley de partidos va ahora sometida por la junta central electoral que me imagino de quien debe hacer al congreso partido de la liberación dominicana pues en algún momento eh trató de intervenir en la discusión del tema de las primarias abiertas o cerradas el tema de las primarias abiertas sería nuevo el de las primarias cerradas es viejo porque siempre las primarias de los partidos han sido cerradas es decir se han llevado a cabo con el padrón interno de cada partido que supuestamente es un padrón cerrado digo supuestamente es cerrado porque ya hemos visto como en las primarias anteriores en las primarias anteriores se quejan los los líderes de los partidos a de que metieron aquí a gente a votar que no son del padrón de nosotros yo no sé cómo era que lo hacían porque entonces parece que el padrón no era ningún cerrado no se podría abrir y podrían ir a votar de otros partidos ahí porque yo vi a Hipólito quejarse de eso y vi a Binader quejarse de eso de que habían mandado a los peleístas votaron de que los peleístas fueron a votar en un padrón cerrado en un padrón de que cerrado entonces explíqueme usted cuál es la cerrazón o cuál es la cerradura o cuál es el cierre de un padrón en el que eso puede ocurrir todas las elecciones que se llevaron a cabo todas las primarias que se han llevado a cabo en la historia de este país la historia reciente han sido cerradas la única novedad hubiese sido que nosotros hubiésemos ido a primarias con padrón abierto esa hubiese sido la novedad es decir con el padrón cuál de la Junta Central Electoral así es ese que lo hemos elaborado en décadas que lo hemos trabajado en décadas que nos ha costado millones y millones y millones de pesos es el único padrón confiable pero no esta gente dicen que las elecciones deben ser con el padrón de ellos de cada uno el padrón cerrado ese padrón que ha permitido que aquí ocurra cualquier cosa cualquier cosa lo hemos visto granadaso sillazo pistoletazo tiro de todo eso ese es el que ellos quieren ese es el que defienden y bueno el cambio de los ganadores y bueno el PLD lo que hizo fue cambiar la lista de los ganadores de las convenciones se ha permitido de todo aquí pero ese es el que ellos defienden ese es el que ellos quieren y dicen que el PLD quiere porque además ese es muy moderno muy moderno tal parece mire de esto hay que hablar mucho y habrá que hablar en los próximos días pero bueno que sea el congreso el que decide entonces que es lo que se va a hacer ahí y eso es lo que tendrá que hacerse es la junta la que llevó el proyecto allá se pondrán de acuerdo allá votará cada quien pero ahora es la cuestión de que quien tiene la culpa de quien tiene la culpa de si el PLD o de si no es el PLD porque siempre es contra el PLD la cosa me entiendes pero fíjese a propósito que para el PLD pero yo veo hoy una encuesta un estudio que han hecho ahí que señalan que el PLD sigue con un 46% y la oposición principal es un 20% más que duplica la aceptación pública a pesar de eso yo quisiera que mañana podamos hablar del pesimismo que señala la CIT latinoamericana en su último estudio muy bien muy bien pues hablaremos de eso mientras tanto la agenda municipal mientras tanto tenemos aquí a la ingeniera Maripili Florentino Sedeño ella es presidenta del Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible de las Juventudes así en plural las juventudes así que nosotros cabemos ahí cabemos las juventudes no tenga duda de eso así que podemos engancharnos ahí la agenda municipal de hoy Maripili Florentino presidenta del Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible de las Juventudes y para las juventudes y con las juventudes no se vaya de ahí porque esta agenda municipal de hoy con la compañera Francis Jorge pues está muy interesante y con la ingeniera Maripili Florentino Sedeño no se vaya de ahí Maripili Florentino